El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández aclaró rumores y negó que vaya a emigrar a las Chivas de Guadalajara. En declaraciones recogidas por el portal del West Ham United, el jugador mexicano comentó que es completamente falsa su salida del club y agregó que se encuentra 100% comprometido en ayudar a mejorar la situación que viven los Hammers. Hernández no negó su cariño por Chivas, sin embargo hizo hincapié en que su futuro está en el club londinense, al que llegó para esta temporada y con el que ha marcado cuatro tantos en la primera parte de la campaña en la Liga Premier de Inglaterra. Los rumores de la marcha del mexicano aparecieron luego de que el West Ham contrató al técnico escocés David Moyes en lugar del croata Slavin Vilić. Hernández y Moyes compartieron vestidor en el Manchester United, equipo en el que emigró en 2014, al no ser tomado en cuenta por el estratega escocés, Notimex.